¿Florer o Mocilla o...? Bueno, los dos, pero no. ¿Y el otro cómo se llama? Mocilla. Mocilla. Yo le digo Mocilla. Ah, porque vos estás diciendo. No, en inglés era Mocilla. Yo le digo Mocilla. Tú, desde aquí te metes en Blogger. Vale. Te metes en Blogger. Venga. Vamos. Venga. ¿Y aquí qué tiene? ¿El anámbrico o qué tiene eso? ¿Qué va? Tengo el cable y metí. Venga, tu correo, ¿cómo era? Maríaonarte1. Ya, un punto... Pon la contraseña ahí. ¿Vale? No, no, no. No, si no es la misma. Ah. Vale. ¿Y ahora quieres poner algo en el blog? Lo típico es poner Hola, bienvenidos a mi blog. Nueva entrada. ¿Vale? Sí. Una entrada en una noticia. Por ejemplo. Título. Bienvenidos a mi blog. Y aquí puedes poner, pues, hola. Este es mi nuevo blog. Y aquí voy a compartir recetas de cocina, de platos muy apetitosos, como arepa. Ayaka. Ayaka. Uy, Ayaka, ¿cómo se escribe? Así como lo has escrito tú. Oh, es que... Bueno, da igual. Páster de coco y lo que tú quieras. Esto es un editor como el Word. Le das a Intro. Uy. Y sigue escribiendo. ¿Y la foto se la puedes poner ahí mismo o eso ya es después? Ahora mismo estoy aprendiendo a poner noticia. Y voy... A insertar una foto. Vale. Que lo tengo que ir. Y le da a publicar entrada. Entonces, mira, practico sobre eso, ¿no? Sí. Entonces trato de...